Tierra Blanca Art Center te invita esta semana de agosto 30 a septiembre 6 a disfrutar de los programas de lunes a viernes a las 8 de la mañana con Las Madreadas, entrevista, entretenimiento, arte, cultura, folclor y tradición para toda la familia. Los viernes son viernes de tabú, 9 de la noche, este viernes con música mexicana, se valora o te vale. Recuerda, hoy edición especial de Rumbo a Semblanza, 4 de la tarde, conoce a Costa Rica y martes y jueves regresa Rumbo a Semblanza, 6 de la tarde. El próximo domingo tendremos Folk in the House, 6 de la tarde. Tierra Blanca Art Center invites you to Semblanza 2020, october 17 and 18. Semblanza is a global virtual folk and dance festival with the participation of more than 20 countries, celebrating folk, art, tradition and culture. Join us in our journey to Semblanza on Tuesdays and Thursdays at 6 o'clock and meet the directors and all the artists that are participating in this wonderful celebration, Semblanza 2020, presented by Tierra Blanca Art Center. Bienvenidos a Mexicanos a la Distancia Unidos por la Danza, edición número 10. Hoy con Itzeli García Cuamea, estudiante del último año en la Universidad Estatal de Northridge de California. Los maestros de ballet folclórico de Aztlán fueron los que le enseñaron todo el conocimiento referente al folclor y su cultura, lo cual agradece mucho. El folclor para Itzeli representa un hermoso arte, una forma gloriosa de mostrar su cultura mexicana y lo muestra feliz y ser parte de ella. Ha estado involucrada en el liderazgo de ballet folclórico Aztlán durante dos años, con un año como asistente administrativo y este año como presidente. Le encanta poder presentar bailes a nuevos estudiantes, miembros de la comunidad y reclutar nuevos estudiantes. Su parte favorita es el liderazgo. Su anhelo para este año es seguir enseñando a los nuevos miembros la belleza del folclor, incluso si tiene que ser a través de clases en línea. Bienvenida a Mexicanos a la Distancia Unidos por la Danza, Itzeli García Cuamea. Diego Antonio Reyes, presidente del ballet folclórico de la Universidad de Fullerton, promueve el folclor mexicano de manera creativa y educativa para que sea mejor apreciada. Siempre se esfuerza por aprender para poder enseñar a quienes inician su aventura con el ballet folclórico de la Universidad de Fullerton. Por los últimos siete años se ha desarrollado con varios cargos como vicepresidente y ahora director artístico por los últimos cuatro años. Denise Ortega cuenta con 22 años. A los 12 años comenzó a bailar en el Centro Cultural de México en Santana con la maestra Cintia Mondragón y desde los 14 años se integra al ballet folclórico Raíces de México de Orange County con el maestro Francisco Salinas, con el cual continúa bailando hasta ahora. En el 2016 se integra al grupo folclórico de la Universidad de Fullerton como miembro avanzado y asistente de directores artísticos llevando a cargo el vestuario por dos años. En los últimos dos años fue director artística con Diego Reyes y en el año 2017 entra a enseñar el grupo folclórico Proyecto SEI con la ciudad de Anaheim. ¡Bienvenida! Demos la bienvenida a nuestros panelistas. El profesor Francisco Salinas, director del ballet folclórico Raíces de México de Orange County, la maestra Karina Estrella de ballet folclórico Las Estrellas, Manuel Ramírez, director del ballet folclórico Eterna Juventud y a nuestra moderadora Blanca Araceli Soto, presidenta y fundadora del Centro para las Artes Tierra Blanca y recuerda el próximo domingo 6 de septiembre, integrantes de Folk House. ¡Bienvenidos!